¡Listo! ¡Umer! ¡Llame a la señora porque se saque el papelito! Salía no... Los manos han salido... Espérame... Que haces tu mente... De todo hubo en este curso... Mira que bonito Aquí está Ahí está ¿Se ve bien? Aquí termina el papel ¡Listo! Es emoción Tienes que filmar, ¿no? ¿Qué? Ah, la prensa ahorita No Mientras todos se enteran Seguimos a haber puesto Seguimos a haber puesto unidas Si, Juana, Yes, en Israel ¿Pero puede surgir otra vez? ¡No! Ya, ya fue suficiente ¿Otro? Alcohólica, ¿no? No, por favor Es el capricho Sí ¡Ay, qué rico! ¡Ay, tu vas! ¡Ah, se paga automáticamente! Se apagó No, ahí está Y esta... No, 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 por favor Y ya se llenó ¡Ay! ¡Ay! ¡Borre una! ¡Borre una de fría! ¡Borre una de fría! ¡Borre de fría cualquiera! Hay como 300 ¡Uuuuh! ¡Ya está bien! ¡Ay, qué pasa! ¡Borre una de fría! ¿Con cuál, con cuál se le da? ¡Para decir! Con el botoncito en medio de las cuatro... ¡Dale otra vez en el basurero! ¡Ahí borre toda! ¡Ahí, ándale! ¡Dale el basurero! ¡No! 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 ¡Está corriendo video! ¡Alfredo! ¡Estoy corriendo video! ¡Ay, qué hermosa el sitio! ¡Ay, qué hermosa el sitio! ¡Ay, el cariño! ¡Como los niños! ¡Tomen la foto aquí! ¡Viendonos a nosotros también! ¡Como los niños! ¡Sí! ¡A los estudiantes! ¡Las caras! ¡Oh, Paola! ¡Qué lindo quedó el tuyo! ¡Con el fondo negro! ¡Con el azul! ¡Ay, qué padre! ¡Me parece mi cuadro! ¡Está padreísimo! ¡Le puse el color del cuadro! ¡Felicandra! ¡Miren! ¡Le faltó, Febe! ¡Pero le faltó! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, ese saguaro es tan colorido! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡El saguaro! ¡Ya quedó de tres colores! A ver, ¿quién me ayuda con las placas? ¿Quién me ayuda con las placas? ¿Quién me ayuda con las placas? ¡Tres colores! ¡Tres colores! ¡No lo agarramos todos juntos, ¿no? ¡No! ¡Dejo el que aquí abajo! ¡Déjala! ¡Sí! ¡Toma una foto! ¡Toma una foto así! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Bien! ¡Ay, Panita! ¡Papáfala la pierna! ¿Cuál pierna? ¡Mira la divina, Paola! ¡Ay, qué suave quedó! ¡Ay, qué suave quedó la divina! ¡Esta quedó, le funciona muy bien! ¡Sí! Gracias.